Mándate con tu foto, con tu video, con tu mensaje y te vamos a leer en vivo en unos minutos. Dale César, dale, queremos hablar con vos, César, dale, y dale César, dale, César, dale. Quiero aclarar una cosa, yo hago, intento la videollamada. Ahora, los planos que él haga de su cara, de si se muestra la oreja, de no sé, no sé. La cosa es hablar con César, ver qué está haciendo en este momento, César. En este momento está laburando. ¿De qué trabaja César? Es profe de tenis, se conté muchas veces. Bueno, quizá era un hobby el tenis. No, no, no. A ver, papi. A ver ahí. ¡Hola, César! ¿Cómo se ve? ¿Vení Juan, vení? ¿Vení Juan? ¿Quién es Juan? ¡Juan Minují! ¡Me estás cargando! ¿Qué haces, Juan querido? Estamos en vivo, César, Juan, ¿cómo andamos? ¡Qué rasgo! ¡Chepas, es un plano lindo de cara! ¡No estamos jugando a full! ¡Qué nivel el tuyo, César! Bueno, escúchame, también le mandamos un saludo a Juan, que es papá, ¿eh? Ahí está. Bien, ¿y a ti estás jugando la hija? Mirá, te lo muestro. ¿Estás jugando la hija? Estás jugando la hija. ¿Qué los entregás a los dos? Yo estoy con Juan y otro profe con la hija. ¡Ahí va, qué grande! César, bueno, acá te quería saludar, Brandi. Te mando otro profe para quien traes. ¿Vos, vos? ¿Para quien trae a él? Por favor. Sí, mi papá siempre me dice, no, papá, que siempre me decís, que venga Cristian. Qué lindos que están. Sí, se los ven. Sos un genio, César. Escuchame. ¿Dónde es exactamente la cancha? ¿Dónde queda la cancha? Estamos en el Club Deportes Nacionales, ahí frente a la UNTENIS. Ahí está. O Ciro, sí, Libertador. Bien, bien, bien. Perfecto. Escuchame, César, un día vamos con las cámaras acá de Quiero y hacemos un informe de allá. ¿Segura? ¿Eh? Hacemos el programa desde acá. ¡Me encantó! Espectacular, César. Está bien, bien. Escuchame. Está limitado. Está limitado, está limitado. Un equipo para todos. Acá... Hablando bien de vos todo el tiempo. ¿Eso es lo que tenía que decir? Sí, eso es lo que tenía que decir. Porque papá ve todos los días el programa. Uno va siempre, siete de la mañana o a la una y media, siempre lo ve. ¿O no? Sí, sí, siempre. ¿Viste? Sí. No escuchas, chicos. ¿Escuchás papi o no? ¿Qué dices? Decile algo lindo. Papá, díjate una cámara, por favor, si lo pido. Lindo ojo. Me gusta el ojo que tiene César. Mirá el ojo. Mirá, mirá, mirá. Chicos, viste un papelón. ¿Se despila la ceja, César? No, no ve que está re peludo. No, no. Ahí está. ¡Uuuh! No escucha nada. No se cortó. Bueno, papá, te manda un piso enorme. Lo vamos a ver el domingo. Bueno, hijo. Decile algo lindo. Yo soy medio fría. ¿Viste? Chau. Me dice... Bueno, chau, saluda. No, no, no corté, César, pará. Pará, 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 César. Este. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Escuchame, César, no corté. Acá, este es el momento emotivo. Hasta las lágrimas no paramos. Dale. Bueno, papá, sabés que te quiero un montón. Aunque a veces me digas que no soy cariñosa, que no soy mimosa, que me tenés que rogar los besos, sabés que te quiero mucho. Besos enorme. y seguí dándole clase a Juanmi Lujín, ¿eh? No, sos un... Un canto. Un canto. Te adoro. ¡Qué linda! César, te mandamos un abrazo. Que tengas un lindo viernes. Chau, 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 chau. Chau, César, ahí pasa. Qué bigote potente que tiene, César, mirá. Justo él se va siempre a afeitar. Hoy estaba y parece que no va hace bastante. Escuchame, ¿ah, va a la barbería, César? Sí, todo el tiempo. Bueno, podés regalarme algo de eso, ¿ves? La barbería, sí. No, pero viste que ahora hay como... O un voucher de barbería, de repente, si querés que te paso, tenemos que hacer. No, pero tú tenés que ir hasta Montegrande, ¿no? Y si no, hay como peinecitos para la barba, hay perfumito. Puede ser, puede ser, sí, sí. Hay como ceras para dar. Pero a él lo veo más que le gusta ir al lugar, que se lo hagan y chau, ¿viste? Ahí está, excelente. Bueno, un abrazo para todos los papás, ¿eh? Que se mandan. Arroba Quiero Música TV con el hashtag Día del Padre en Quiero. Se mandan con un montón de fotos y videos y los patrocinadores.